Este martes 11 de la noche en El Espejo, desde el Festival de Cine de Toulouse, el antropólogo y cineasta venezolano Eliezer Arias presenta su película El Silencio de las Moscas, destacado documental sobre el suicidio de niños en la región andina. Ese martes sería ya como las 11 de la noche, no sé. El Espejo, martes y viernes 11 de la noche por Canal Capital, Televisión Más Humana.